Tanto tiempo yo fui una aventura Una historia más que no perdura Hoy cansado de mi vida no quiero vagar Y si en tus brazos hay algún lugar recíbeme Tanto tiempo yo fui una aventura Otra historia más una diablura Hoy cansado de esta vida no quiero vagar Y si en tus brazos hay algún lugar recíbeme A ti mujer te quiero yo Mujer que habla tan solo de amor Me encanta a mi tu piel color de miel Y nada en mi podrá cambiar Mujer que hablas con el corazón Escucha lo que a ti yo te diré Te amo A ti mujer te quiero yo Mujer que habla tan solo de amor Me encanta a mi tu piel color de miel Y nada en mi podrá cambiar Mujer que hablas con el corazón Escucha lo que a ti yo te diré Te amo Te amo Te amo Te amo I love you 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 Gracias.